Nuestra casa se pinta de verde, mirá que hermosas plantas que nos traen hoy. Especial Olivos, con nuestra amiga Sofi Catalán. Bienvenida Sofi, acá nos encontramos. ¿Cómo va? Bien, todo en orden, acá andamos. Con una nueva temática hoy. Me encanta. Hoy Olivos, sabemos que es una planta que se da muy bien en nuestro suelo, no por algo tenemos los mejores aceites aquí en la provincia, que provienen. Bueno, esta planta bellísima. Tal cual, y no solo eso, sino que hoy en día también el olivo es boom, digamos, tendencia para decorar. Ah, mirá. Y además, digamos, parece raro, pero se puede tener como planta interior. Ah, nunca me lo hubiese imaginado. No, tampoco. Viste que siempre los vemos ya plantados y bien grandes. Claro, un árbol enorme de 15 metros de altura. Tal cual. Bueno, no, justamente también vamos a hablar como un poco de eso. Perfecto. Bueno, primero vamos a presentar a nuestras Nandinas. Muy bien. Ahí va. Que son de la familia. No son de la familia, pero me parece que combinan muy bien el olivo y la Nandina. Hacen juego. Claro, por el contraste de colores entre una y otra. Este es un tipo de Nandina que se llama Fire Power. Ah, mira. Es para estar en el exterior y está muy bueno por el color de sus hojas. Por algo en nombre, ¿no? Claro. Que tiene así rojizo, está ahora en otoño-invierno y después en verano se pone verde. Bien, perfecto. Va mutando. Tiene floración en la primavera. Por eso es que ahora no estamos viendo nada. Pero muy bien. En cuanto a cuidados entonces, sí o sí para el exterior. Cuidados exterior. Y ahí también viene el tema que puede estar perfectamente en tierra, o sea, trasplantada. Sí. O puede estar en macetas, como son jardineras. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tenés una galería, un balcón y querés darle un toque de color, podés. Excelente. Y se te van a dar perfecto e impecable. Muy bien. Ahí están las Nandinas entonces. Así que sí. Que hacen juego y se gustan. Con el olivo. Hicieron match. Hicieron match. Acá las tenemos entonces. Sí, sí. Bien. Y el olivo que nos comentabas se puede tener en interior, aunque muchos de nosotros no nos imaginábamos, no teníamos idea. Exacto. El olivo, bueno, como sabemos, es originario del Mediterráneo. Ajá. De Europa. Siempre es preferente un clima más seco y árido. Bien. Por eso es que también se da muy bien acá en Mendoza. Y, digamos, si nosotros tenemos un olivo en el exterior, digamos, que quiere tener, o sea, para poder sacar el fruto. Sí. Sí, es una planta que puede alcanzar los 15 metros de altura. Claro. En cambio, si queremos tenerlo como decorativo en el interior de una casa, que, digamos, se está usando bastante, la altura máxima que puede alcanzar es de 3 metros. Ah, mira. Pero con el tiempo. Claro. No es que de un día para el otro. Y que es otra variedad dentro de la misma planta. Hay varias variedades. Ok. Hay algún, no, en realidad eso es indistinto. Es por el mismo, digamos, espacio y, digamos, microclima que va a tener dentro del ambiente. Bien. Perfecto. Sí, se recomienda que si va a estar en el interior de un hogar, sea a pleno sol. Ok. Porque, o sea, que tenga la mayor cantidad de luz posible y el riego no hay que sobrepasarse porque el sustrato no resiste que esté como que quede bien húmedo. Ok. Entonces, se riega, se va a regar cuando el sustrato esté bien seco. Perfecto. Y el sustrato que se tiene que usar tiene que ser como lo más rústico posible. O sea, no tiene que ser una tierra, digamos, como preparada. Preparada, claro. Hay que hacerle creer a la plantita que está en ese suelo árido. En ese suelo árido. Tal cual. Exacto. Y cada cuánto se riega más o menos, Sofía, el regado. Si bien tenemos que esperar a que el suelo esté seco. Sí. Cada cuánto más o menos. Y ahora en invierno, a lo mejor una vez cada 10 días, 15 días, tira perfecto. O sea, no requiere de tanto riego. Y una plantita así pequeña que la tenemos en el hogar no va a dar el fruto. No es que vamos a tener aceituna para todo el año. No nos ilusionemos, claro. No nos ilusionemos, tal cual. No, y además, que justamente por eso trajimos las dos formas. Además, cuando las plantas tienen esta forma así tipo copa, que está como pelado el tallo, se llama topiario. Ajá. Entonces, este es un olivo en forma de topiario o arbolito. Y esta es la planta convencional, ¿no? Bien. Que esto es como una planta más grande y más armada. Claro. Más tupida, exacto. Tal cual. Entonces, digamos, mientras también tengo una maceta más grande, digamos, con más como de mayor tamaño. Sí. Nos va a permitir que la planta se desarrolle mejor. Claro. Entonces, siempre... Acá le fuiste dando la forma... No, este es un tutor. Ajá. Este es un tutor que justamente lo que hace es sostener al tallo para que esté recto. Perfecto. Pero sí, esto es... Pero es indistinto, claro. Es indistinto. O sea, este lo tiene porque como la planta, ves que el tallo es muy chiquito, no se mantiene por sí solo. Perfecto. Y acá, bueno, lo que también, para hacer referencia, es el tamaño de las plantas. Por ejemplo, esta es una maceta enorme que queda muy bien para ambientar galerías, jardines o un balcón. Encanta. Que tiene 70 centímetros de altura, por tendrá unos 60, 55 de diámetro. Entonces, está bueno porque no solo tenés el olivo, podés ir combinando y macheando con otras plantas como para hacer el contraste. ¿Y esta qué es, por ejemplo? Esta es una lavanda. Ah. Pero una lavanda, otra variedad, otra, digamos, especie a la que estamos acostumbrados a ver, digamos, normalmente. Sí, que no da esa flora, que da la florcita lida, claro. Entonces, está buena también porque su color es medio grisáceo. Entonces, también por la forma y hoja y el color que tiene el olivo, por ahí me parece que va. Y si este olivo lo tuve cierto tiempo dentro de mi casa y se me ocurre trasplantarlo, ¿puedo llegar a tener después esa planta grande donde salen las aceitunas y demás? Exacto. Bien. Calcula que, digamos, a ver, si tiene un buen mantenimiento, hay un buen cuidado y se siente cómoda la planta, la vas a poder tener entre 8 a 10 años dentro del hogar sin problema. ¿Y cómo es ese mantenimiento? Porque ya hablamos del riego, ya hablamos de la luz solar, algo más que hay que tener en cuenta. ¿Se poda? Cambiar esa tierra, se poda. Lo podés ir podando como para darle la forma que vos quieras, pero, digamos, no es que es una condición necesaria. Bien. Es una planta súper resistente y rústica. El olivo es una planta rústica. Fácil de cuidar. Entonces, muy fácil de cuidar. No hay que estar tan encima. Súper fácil de cuidar, no tenés que estar tan encima. Y como tips, así, ¿no? O sea, mientras vos vayas viendo que la planta va creciendo, sí ten en cuenta el tamaño de la maceta. Claro. Entonces, hay que decir, bueno, que hay cambio de maceta. Por eso como que en primera instancia siempre se aconseja como empezar con una maceta bien, grande, cosa de que ya después te olvidás por un par de años. No tenés que andar cambiando la maceta. Sophie, te hago una pregunta que quizás es tonta, pero ¿pueden convivir en un mismo macetón, por ejemplo, esta lavanda con el olivo? ¡Muy bien! Se suicidó, se suicidó. Estaba en equilibrio. Se lo jodó. No, tranquilo, no pasa nada. No le gustó que la toque. Muy buena tu pregunta. Muy buena. Como la misma tierra. Claro, el mismo suelo. Exacto. ¿Por qué esa pregunta? Porque si bien nosotros tenemos una maceta que tiene un diámetro considerable, vos siempre tenés que considerar el diámetro del pan de tierra, digamos, de la planta principal, pero después perfectamente podés poner otras plantas. ¿Qué te va a pasar? No vas a poder, digamos, colmarlo. Tiene que haber una distancia considerable entre planta y planta. Entonces, esta maceta, por ejemplo, te va a dar para que tenga cuatro plantas. Puedes tener cuatro nandinas o dos nandinas y dos lavandas. Claro. No más que eso, porque también cada una de esas plantas va a ir creciendo con el tiempo y va a ir, digamos, robándole espacio al olivo. Y absorbiendo quizás esos nutrientes, ese agua que todas necesitan. Entonces, por ahí, bueno, digamos, está bueno colocar unas plantas para que haga el contraste, pero no colmarlo, porque si no es como que le estás impidiendo un poco el crecimiento entre todas. Perfecto. Mira, pregunta que llega del director. Me encanta que acá están recopados, todos re jardineros. Amo, dice, ¿cada cuánto se renueva el sustrato? Y a ver, con que en realidad puedes removerlo una vez al año. Bien. Ah, no, te gusta vos. Bueno, vaya tomándolo. Pues, puedes renovarlo una vez al año, pero digamos, la idea es que si vos la ves bien a la planta, no necesita ni agono, ni de fertilizante, ni de renovarlo. ¿Y qué nos tiene que llamar la atención? Hojitas que se van cayendo, algún color diferente, como para pensar, che, se me está enfermando la plantita, tendría que cambiar, tendría que hacer... Es bastante resistente, de hecho, también no es tan propenso a lo que son plagas. Ajá. Entonces, como que ese no debería estar el problema. Se la rebanca. Se la rebanca. Claro, chicos. Se la rebanca muy. Se la rebanca el olivo. Sí, posta que sí. Muy bien. Bueno, de hecho, el olivo es símbolo de paz. Ah, claro. Símbolo de la ramita de olivo que lleva la paloma. Entonces, nada mejor que tener un olivo en casa, símbolo de paz. Me encanta. Bueno, cuáles son las plantas que van mejor con tu casa. ¡Ay, ahí estamos nosotros! ¡Mirá! ¡Qué fachas! ¡Adiós, conocemos! ¡Qué bien!